Hola, ¿qué pasa? Mira, mira la privilegiada de aquí, la chulita de bolita, mira cómo está. Ahí, digo, te la voy a enseñar. Ahí, como dije, la fregué la jaula muy bien, toda de lejía, de dándole el zoto la noche en el patio y ya hoy se la he preparado toda. Mira, ¿tendrá comida a mi bolita? Mira. ¿Cómo se ha sumado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todavía se viene a mi mano, pero esta es la más grande y ahora tengo que ponerle aquí y cuando me ve aquí se viene a un lado, se me viene al otro, porque aquí la tenía yo ya enseñar. Le metía la mano y saltaba desde el pienso a mi mano, de ahí. Oye, este se asusta, el padre es más susto. Aquí está Bartolo, el Bartolo y el verde, el padre de bolita. Ahí está el gris, matacanín, aquí el verde gordito, el pio vaca. Y nada, y la chulita ha vuelto como cuando era chiquitita, que la tenía aquí y se venía siempre aquí. Cuando hacía el vídeo, perilla blanca. Aquí semilla de la salud, aquí el gris, la mistura y aquí la pasta y el pienso. ¿Tendrá comida bolita o pasará hambre? Su bebedero grandote y ahora, ay, mira, le iba a poner manzana. Ahora se la pondré. ¿Por qué me enseña el pico abierto? Ven, ven. Vente bolita, ven. Vente. Es cara con el móvil. Yo le meto por una puerta y por la otra a la mano y ya se me viene de una a la otra. Pero ahora, claro. Ahora tiene más espacio. Bueno, pues nada. Aquí están cada uno por su lado. Están ellos muy a gusto. Y esta, pues ya ves, tiene ahí un pedazo de mansión payasola. ¿Qué haces? ¿Qué estás comiendo? Ah, es que tiene una semillita. Antes tenía la cascarilla de perilla blanca en el pico. Era, ¿ves? Digo, ¿por qué abre el pico? Y ella no abre el pico, panani. Y es que está pelando una semilla. Aquí se ve verde, verde, un mirárculo. Bueno, y muchas gracias a todos por los comentarios, de apoyo y de... Bueno, ya se va haciendo el cuerpo y... Y nada. ¿Qué vamos a hacer? Esta dirá, si pudiera hablar, no hay mar que por bien no venga. Ha cogido ella, venga. Falta uno, pues todo es de paella. Bueno, ya está. Solo era para enseñaros cómo está. Ay, no deja de comer de cosita en cosita. Pues venga, un saludo y lo dicho. Muchas gracias a todos. Ay, a ver qué os parece. La vivienda, mira, ve, yo digo, que le pasa tanto a abrir el pico y mira lo que era. Se mete la perillita y se pone, anda que es tonta. Tengo que ir a recoger, pienso que ya me ha dicho el chaval de la tienda que ya lo tiene, el piencito este. Y me voy a traer otra vez perilla. Y la mixtura esta que tiene mucha perilla, esta que yo les compro. Y nada, a tenerles comidita que sobre. Bueno, venga, hasta luego. Un saludo. Loquita, ¿qué haces? Y nada, un saludo. Gracias.